¡Suscríbete al canal! Ve que la fiesta va a empezar, dame un tequila y vamos a volar Amigo, dame un poquito de tequila y que suba temperatura Que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba temperatura Y nos vamos a hablar Y alguien que antes hay sentado, que no hayas enterado Todos quieren bailar Acércate sin miedo, la magia de la noche Yo te voy a mostrar Ve que la fiesta va a empezar, dame un tequila y vamos a volar Amigo, dame un poquito de tequila y que suba temperatura Y nos vamos a hablar Dame un poquito de tequila y que suba temperatura Que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba temperatura Y nos vamos a volar Ven, que la fiesta va a empezar Dame un tequila y vamos a volar Amigo, dame un poquito de tequila y que suba temperatura Que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba temperatura Y nos vamos a hablar Dame un poquito de tequila y que suba temperatura Que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba temperatura ¡Nunca y nunca nunca verás!